Hola amigos de MaxMetal, hoy estamos aquí con Pedro, bajista y Daniel, guitarrista de la banda Evelyn Pulse que bueno, vamos a charlar un ratito porque hace unos meses presentaron un disco de Brotherhood un discazo, tengo que decir vamos a hablar un poquito sobre el disco, vamos a hablar un poco más sobre bueno, sobre lo que nos quieran contar, así que nada, bienvenidos buenas, gracias bueno, para quien no os conozca que esté viendo esto y no tenga ni idea de quién es Evelyn Pulse ¿quién sois? ¿de dónde venís? ¿a dónde vais? vale, bueno, Evelyn Pulse es una banda de Ciudad Real formada en el 2012 inicialmente por Víctor, que es el guitarrista, y Toño, que es el vocalista y tras varios miembros, pues actualmente estamos Dani, estoy yo de bajista, está Javi de batería, Víctor y Toño de vocalista bueno, entonces, como los creadores o así se mantienen y habéis renovado últimamente filas, así que hace un añito y medio, un par de años antes de sacar el nuevo disco vamos a empezar por ahí, este nuevo trabajo es autoproducido, igual que todos los anteriores que tiene la banda ¿por qué esta elección de autoproducir? pues eso habría que preguntarle a las discográficas, que por qué las bandas se tienen que autoproducir más que a nosotros, a ver, no nos queda otra bueno, claro, eso te iba a decir, digo, hay bandas que sí que deciden por motus propio porque yo que sé, les va bien por lo que sea, autoproducir, pero vuestro caso no es este pero esas bandas que lo hacen por voluntad propia es porque ya han pasado por una discográfica y saben lo que es pero nosotros, por desgracia o por suerte, no lo sabemos no hemos tenido la suerte de entrar en una discográfica, con lo cual no nos queda otra que autoproducirnos claro, sobre este tema de bandas que sí, bandas que no quería hablar también, pero creo que nos vamos a esperar un poquito vamos a hablar primero del disco y luego nos meteremos un poco más en chicha bueno, contáis con, para este disco, con Al Bandino que produjo, bueno, hizo como la postproducción final, si no me equivoco hizo la mezcla y el máster la mezcla y el máster, vale, es que claro, hay muchas fases en la grabación de un disco, ¿no? para los que no estamos metidos de lleno en esto, es complicado contándonos un poco, ¿cómo fue esta evolución y cómo fue trabajar con Al? normalmente suele haber una preproducción que es la que hacemos los propios músicos para ver el camino que tiene que seguir la canción nos la solemos mandar entre nosotros, lo vamos montando entre nosotros, por decirlo de una manera y con el resultado final, pues ya hacemos la grabación y bueno, el hecho de hacerlo con Al fue por medio de Javi que conocía, bueno, ya había, Al ya había contactado con nosotros para los anteriores trabajos pero bueno, por circunstancia de la vida no hicimos nada y ahora, por medio de Javi el batería, pues nos dijo, joder, ¿por qué no hablamos con este chico y que nos haga una prueba? que tiene mucho, la verdad que ha tenido siempre mucho interés en el grupo y bueno, tras varias pruebas con Al, más productores que hicieron otras mezclas pues el resultado que nos gustó fue el de Al y básicamente optamos por ello y vamos, y el resultado está ahí o sea, el encantado con la producción de disco no hay más que escucharlo sí, sí, es muy fácil porque lo grabamos justamente aquí donde estamos ahora mismo lo grabamos nosotros aquí y luego le tuvimos que mandar la pista, la grabación y la verdad es que fue muy sencillo, lo puso todo muy fácil y la verdad es que muy contentos con Al y el trabajo está ahí, solo hay que escucharlo sí, bueno, claro, me imagino que también ya es complicado grabar un disco el proceso de autoproducirlo, autogestionarlo y autotodo me imagino que es mucho más complicado, ¿no? ¿cómo es desde que nace una idea o la propuesta de vamos a lanzar disco hasta que realmente tenéis el disco físico en casa? Sí, sí, bueno, bueno, si quieres hablar tú, Dani, porque yo me lío aquí a hablar o Dani lo hemos invitado para que ponga la cara simplemente para hacer acto de presencia pues a ver, justamente se cumple un año en la que entré en la banda en el Green Bulls, pues en marzo, justo cuando pusieron en el estado de alarma pues justo cuando entré a partir de ahí, había muchas ideas sobre la mesa teníamos muchos, había muchos conciertos ya confirmados pero muy obviamente, por temas obvios, pues al final no se pudieron celebrar entonces, tomamos un camino que era el de grabar un nuevo disco o sea, Víctor, en este caso, puso las ideas sobre la mesa empezó a mandar RIS por WhatsApp íbamos diciendo, hostia, pues esto mola, esto mola un nuevo, no sé qué y luego Javi ponía las baterías en su casa y a partir de ahí, pues se iba construyendo la canción, ¿no? luego ya Toño metía la voz y ya cuando nos fuimos a grabar bueno, cuando fueron a grabar al estudio de Pedro porque se grabó todo ahí, si mal no recuerdo la voz es el bajo y las guitarras guitarras y nada, ya esas líneas las mandaron pues a Cerdeña a Scudfine Mission Studios de Albandino yo hice los solos por mi cuenta aquí en casa los mandamos también a, bueno Pedro limpió las pistas y tal y ya luego pues el resultado ya está, ¿no? luego ya a la calle, ¿no? y a escuchar a la gente, que la gente lo escuche y así yo escuchándote ahora estaba pensando ¿os imagináis esto en los años 80? claro, tú imagínate ahí se hubiera muerto la música es que ahora por WhatsApp por no sé qué y tal lo estás contando como tan fácil sí, bueno, no sé quién grababa las guitarras y lo mandaba y yo me hacía mis solos aquí y lo mandaba por WhatsApp esto en los años 80 hasta luego las bandas no, no, me ha parecido como Jolines, ¿sabes? un despertar también pero antes las bandas tenían una oportunidad sí antes cualquier banda ochentera sacaba un disco y si era buena obviamente si no era buena, no pero si era buena y tenía algo que decir pues seguramente tenía una compañía detrás y cualquier banda no sé Sangra Azul ese tipo de bandas te vendían 50.000 discos 60.000, 70.000 discos que hoy no los vende vamos, ni Perry claro, mira has vuelto me has vuelto a sacar un poco el tema que yo perdón que creo que se ha ido me he quedado con el escalón a día de hoy hay muchas bandas muchos estilos muchas bandas jóvenes muchas bandas ya no tan jóvenes muchas bandas que llevan mucho tiempo y muchas bandas que llevan muy poco ¿creéis que se da la oportunidad realmente a las bandas que lo merecen o tira más el circo que la música? a ver hay que tener en cuenta que hoy en día hoy por hoy en el siglo XXI en el año 2021 una banda es una empresa y cuando uno monta una empresa hay que invertir dinero en tu negocio y hoy en día funciona así si tú quieres vivir de una banda de música pues tienes que gastar mucho dinero en promoción en entrevistas en radio en prensa cosa que antes no funcionaba así entonces básicamente funciona así tú inviertes X dinero y puedes funcionar o no puede funcionar pero normalmente funcionas aparte del dinero yo creo aparte del dinero y de de que un grupo es una empresa como bien dice Pedro también es cierto que hoy en día todo el mundo tiene alcance a crearse él mismo una persona sola una maqueta contratar a otros músicos en fin a lo que quiero llegar es que hay un montón montón pero montonazo de bandas y cada vez hay más entonces realmente es por por el hecho de que no hay o sea hay demasiada oferta y poca demanda y aparte lo que dice Pedro antes pues se vendían discos ahora no se venden discos ahora las bandas pues se invierte en crear el merchandising se invierte en el propio disco en la promoción y ya no solo el dinero sino el tiempo ¿no? o sea todos en Maryville pues invertimos un montón de tiempo en la promoción en fin en todo entonces es un tema bastante complicado y da bastante debate yo creo que no hay más bandas lo que hay es más medios para que haya más cosas más bandas no hay yo vamos por la zona donde vivo es cuantas menos bandas hay ahora mismo yo me acuerdo en mi pueblo que estábamos sobre 14-15 bandas y ahora hay 2-3 ya entonces pero ya no en mi pueblo en Ciudad Real en general pero ¿qué pasa? que hay más medios para hacer música entonces claro sale hay medios hasta Youtube que te grabas un disco y enseguida lo medio promocionas en fin cosa que antes no claro o sea a eso venía un poco ahora cualquiera en su casa lo haga bien o lo haga mal es como dice mi madre más vale caer en gracia que ser gracioso o sea al final si tú llamas la atención por otra cosa que igual no es ni la música que estás haciendo es posible que llegues más lejos es complicado es muy difícil pensar que haciendo X puedo llegar más lejos o haciendo lo otro puedo hacer llegar más lejos vamos a ver la idea pienso yo no es lo ideal sería vivir de la música pero es muy difícil entonces tienes que tener los pies en el suelo e ir evolucionando esto es un camino donde te van poniendo trabas donde vas quitando piedras donde vas allanando el camino y hay veces que la gente se queda en mitad del camino y hay gente que decide continuar entonces es muy complicado saber muchas veces el camino que tiene uno que seguir o por donde tiene que tirar o si tiene que invertir hay que dinero para esto o a lo mejor va a ser un dinero mal invertido es muy complicado es muy complicado y luego pues cae en gracia pues hay gente que cae en gracia hay gente que no pero musicalmente creo que ahora mismo en España no es más lejos creo que cuanto más calidad hay a nivel musical a nivel bandas a nivel técnicamente tú te pones un guitarrista de los 80 y vamos no tiene o sea le llega al pie al talón de cualquier guitarrista con 15 16 años pero claro no es solo la técnica sino el mensaje lo que dice lo que ofrece cosa que en aquella época si había mucho que ofrecer y mucho que decir salíamos de una dictadura y había mucho que explotar y mucho que reventar y teníamos había ganas de salir de manifestarse de mil cosas y los tiempos cambian y la música cambia obviamente entonces es muy complicado pensar fríamente cuál es el camino a seguir creo que es difícil yo creo que después de haber un boom de estos o sea un boom tocho cuando ya se pueden hacer conciertos como Dios manda y todo yo creo que va a haber un boom va a haber una crisis yo creo que va a haber otra crisis sí aparte o sea aparte no otra crisis a raíz de cuando esto se termine la cantidad de bandas que van a salir los precios como van a estar en fin sí porque hay un montón de bandas que han tenido que separarse que disolverse precisamente por por la pandemia sí sí bueno es el día a día yo que estoy en bueno en las noticias en la actualidad me muevo mucho en la actualidad lo ves cada día es eso una banda se disuelve otra banda bueno pero también han nacido cosas muy bonitas en este año que también hay que tenerlo en cuenta hablabas de evolución Pedro sí en este disco de Brotherhood qué evolución veis con respecto a los anteriores básicamente bueno obviamente hay dos músicos bueno dos músicos no yo es el primer disco que grabo con el Impulse llevo más tiempo con ellos pero no había grabado antes nada habíamos grabado un videoclip pero vamos lo que es discografía dijo solo es el primero que grabo con ellos con lo cual del de de Broken Ritual a este ha habido cambios de tres músicos claro de un baterista de un guitarrista y el bajista entonces solo en eso ya no ya no entramos en la producción solo en eso hay un hay un cambio lógico lógico y natural y luego obviamente donde más se nota es la en la producción que no es que los otros estén mal obviamente entiéndeme que los otros están puta madre pero pero queríamos un poco estar compitiendo un poco con el resto de bandas y hicimos mucho hincapié en la producción y bueno el resultado está ahí estamos muy contentos y y era lo que buscábamos básicamente vale una producción además muy tirando como bueno iba a decir a las bandas europeas pero ahora todas las bandas españoles se están tirando también a hacer una producción que podíamos escuchar antes más como de las bandas europeas las bandas grandes vuestra intención es cuando esto pase un poco lanzaros a Europa vamos a lanzarnos en España no nos cerramos a nada pero hay que ser conscientes que nosotros tenemos trabajos y no podemos no puedes irte un lunes a tocar a Hungría o a Italia o a Francia o a hacer una a ver si lo planificas bien si lo si lo haces con tiempo si si hay ya te digo mucho margen pues probablemente puedas puedas realizar una gira a lo mejor una semana de unos días pero es complicado es muy difícil muy difícil pero vaya que nosotros no no nos cerramos a nada nosotros estamos deseando salir a tocar donde sea y cuando sea y en algunas condiciones adecuadas obviamente salir a tocar pues conlleva viajes conlleva hoteles conlleva el propio cachet de la banda y no es barato claro aparte los días que tú dices de burro y que también pues las obligaciones las obligaciones familiares ¿no? también es que es un es un cúmulo efectivamente aunque bueno yo soy el que menos puede hablar porque creo que soy el único que no tiene que no tiene obligaciones familiares como tal vaya no tardarás dale tiempo dale tiempo a la vida verás una vez que se lanza el disco que fue si no me equivoco agosto septiembre del año pasado agosto ¿no? más o menos sí por ahí no me acuerdo yo estaba jugando para la fecha cuando empezasteis a recibir reacciones sobre todo ya no de la prensa o tal sino de la gente más cercana ¿qué es lo que os decían? habla tú Dani o hablo yo si lo que tú quieras venga sí pues la gente más cercana a mí obviamente pues tampoco podía enseñárselo a mucha gente por el tema de la pandemia pero sí que lo pasaba y hubo muchísima gente que me dijo tío además como me acababa de meter en la banda y como era el primer disco que sacábamos conmigo en la formación dijo hay mucha gente que me dijo joder tío suena de puta madre como coño lo habéis grabado me encanta ver si os veo un concierto de hecho por aquí por aquí cerca cerca de mi casa que me dijo joder a ver si venís a tocar aquí al corcón a la sala bici y tal de hecho lo comenté y tal en fin la verdad que parte de mis allegados allegados muy bien muy buenas críticas muy buen recibimiento y muy contentos también al final la gente cercana es la más dura por eso os lo digo porque al final son los que te van a decir la verdad sí algún otro colega me ha dicho tío no es mi estilo pero mola está muy bien sí bueno y hablando así de gustos y de estilos yo me imagino que cuando estáis componiendo estáis grabando el disco decís vale este tema es un single lo va a petar le va a encantar a todo el mundo y sin embargo pues este otro a lo mejor pues coge un poco más y tal y seguro que salió el disco y la gente os cambió todos los planes os empezaron a decir pues buah esta que justo pensabais que no es la que más nos gusta ¿os ha pasado esto? a ver con algún tema no con Brodejo no nos ha pasado eso teníamos más o menos cuando estábamos haciendo la grabación del disco el la idea era más o menos teníamos un poco encarrilado el cual íbamos a hacer videoclip y de cuáles no o sea ahí sí que no no estoy de acuerdo por eso porque porque la gente o sea más o menos a ver uno intuye intuye más o menos qué temas es más adecuado qué temas para hacer un single o para hacer un videoclip más o menos se suele intuir y la gente normalmente la que está en tu entorno normalmente también suele suele estar de acuerdo bueno eso es que conocéis muy bien a vuestro público que también está bien ¿eh? sí sí hace ritmos os pilla os pilla el lanzamiento en plena pandemia como ya hemos dicho sí que sabemos que participasteis en un festival streaming en el Jersey Fest pero pensáis hacer algo un poco más modo lanzamiento streaming más personal un poco más concreto lanzamiento del disco estuvimos mirándolo lo que pasa es que efectivamente era mucho gasto o sea porque tienes que contactar al técnico de sonido tienes que tener el equipo el equipo que también pues a ver que por nosotros es perfecto pero claro luego es perder es que es perder básicamente es perder sí que lo estuvimos mirando y todavía lo tenemos en mente pero recordad que lo tenemos en mente pero ya viendo cómo está la situación ya visualizamos más un concierto real ya estamos más en búsqueda de un concierto real lo tuvimos en mente hace tiempo pero al final no se dio el caso y de momento no podemos hablar entonces de ningún concierto así a media vista aunque sea con las medidas y con toda esta situación no podemos hablar de ninguna fecha todavía ¿no? yo tengo la intención yo creo que todos tenemos la intención de dar un concierto en directo aunque sea con medidas pero hay que estudiar hay que estudiarlo todavía estamos en bús es muy complicado bueno la banda lleva casi 10 años 4 discos un EP una banda que ha estado en Resu que ha estado en Leyendas ¿qué necesita? bueno hablábamos antes de que ahora mismo esto las bandas no venden las bandas tal ¿qué creéis que necesita una banda día de hoy para mantenerse tantos años? público público eso es eso es público y apoyo sobre todo apoyo público apoyo de 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 los medios importantes apoyo de los festivales porque muchos festivales se quedan con lo de siempre repiten una y otra vez los mismos grupos en fin apuestan poco por bandas nacionales si apuestan por bandas nacionales las ponen los peores horarios los ponen los peores escenarios entonces ese es el apoyo real que necesita una banda si no necesita más sí totalmente de acuerdo también he estado viendo en una entrevista previa que habéis hecho que vuestra idea principal original en el confinamiento era regrabar el primer EP también me imagino un poco a modo de celebración del décimo aniversario podría ser una manera de celebrarlo esta regrabándolo retomaréis la idea principal ahora que ya tenéis el disco en la calle que ya ha gustado vamos a retomarle la idea la idea la idea era grabarlo pero no por no por el aniversario no 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 bueno no lo sé no lo hemos hablado entre todos pero vamos una cosa que que nos flipe el esto de décimo aniversario disco no sé qué gira no sé tanto patatín patata la idea era grabar regrabar el EP porque tiene canciones bastante bueno bastante no son canciones cojonudas y la producción no está a la altura de las canciones entonces creemos que esas canciones merecen una producción acorde a los temas y la idea era básicamente eso tener esas canciones con un resultado actual qué pasa que con el tema del confinamiento pues bueno a raíz de unos problemas que tuvo Víctor y tal pues se empezó a cocinar lo que era el Bruderhood y al final pues decidimos grabar un EP nuevo pero la idea de regrabar el primer EP está y me imagino que se llegará a cabo y cae un yo qué sé un meteorito y no explota todo porque vamos esto ya a mí no me extrañaría que pasase eso cualquier cosa estamos yo creo ya curados de espanto nos puede venir lo que sea yo qué sé bueno y hablando un poco más ya así más personal vuestro de acuerdo de Paso por Tantos Escenarios ¿sois más de sala o de festival? yo de sala yo de festival a ver yo soy de festival no he tocado con ellos en un festival pero sí con otras bandas y la verdad es que el rollo que hay en un festival me gusta mucho el escenario el escenario grande el espacio que tienes la gente porque coño en un festival te puede conocer muchísima muchísima gente la gente pues suele ir a los cabezas de cartel a los grupos más gordos por ejemplo en mi caso fue Sociedad Alcohólica pero hay mucha gente que te conoce a raíz de un festival e igualmente como público yo también conozco muchísimas bandas en un festival que no conocía antes y digo hostia pues esto lo voy a escuchar hostia le voy a pillar ese apoyo que necesitan también las bandas personalmente prefiero un festival sí pero realmente depende de la sala y depende del festival porque no es lo mismo tocar un festival grande que un festival pequeño el trato en un festival grande es totalmente diferente a un festival pequeño obviamente el mejor el mejor trato es en un festival pequeño eso es eso es sí la sala es lo mismo no es lo mismo tocar en una sala grande que luego termina el bolo y es discoteca y te echan a patas que tocar en una sala pequeña y te puedes tomar unos cubatas con la gente entonces en teoría vamos a poner una sala unas condiciones normales el acercamiento con la gente y tal a mí me parece más caluroso en una sala bueno yo es que estoy dividida en este tema yo no os podría porque sí que estoy con Daniel en ese en ese lo que dice él de que puedes conocer muchas bandas porque yo también he tenido oportunidad de conocer muchas bandas en un festival pero claro el calor de la sala el acercamiento que tú dices el luego poder vosotros como músicos con el público pero el público poder hablar con el artista y así la verdad es que me tira mucho también por eso hay que apoyar todo hay que apoyarlo todo no pero me interesaba como a manera de modo personal porque claro también hablando un poco es una banda extrema hacéis música de metal extremo pero que os ha inspirado a vosotros en en la vida de música a ver el venimos de cada uno de nuestro padre y de nuestra madre vale yo metal extremo no escucho o sea yo vengo yo escucho mucho blues escucho rock progresivo me gusta incluso el pop me gusta el jazz o sea me gusta cualquier cosa yo no vengo de de ese tipo de música pero vamos a mí igual que toco en una orquesta y no me no escucho par dobles en mi casa pero no me importa tocarlo a mí la música la música me transmite me transmite cosas siempre sea del estilo que sea y para mí lo importante no es el estilo a mí los estereotipos y la etiqueta no me gustan me gusta la música si me da igual que sea Solis Perales me da igual que sea Testament me da igual que sea Creator me da igual que sea yo que sé Bon Jovi me da lo mismo me da igual si es bueno me vale si transmite si transmite algo si en ese sentido yo también estoy contigo si que es verdad que yo soy más a mí sí que me gusta mucho el metal el metal extremo me flipa pero también escucho otros tipos de música o sea no todo en esta vida es metal si no claro por supuesto si no me lo digáis a mí que estoy dividida entre Mago de Oz y Motorhead ¿sabes? esto no quiero decir que de extremos yo entiendo también pero hay alguna banda siempre que en algún momento te hizo click y dices esta banda pues gracias a ella entré a tocar o gracias a ella tocó el bajo la guitarra o gracias a algún músico en concreto ¿no? algo a ver mi banda fetiche es el último de la fila cuando ya te digo todo es mi banda top yo soy fan de esa gente de Manolo García de Kimi Portet me ha gustado muchísimo me hizo click con 13 años y tengo 43 bueno me hace 43 y sigo tengo su discografía en cinta la tengo en vinilo la tengo en CD la tengo repetida o sea y no es metal ni y para muchos no es ni rock o sea por eso te digo que a mí siendo música buena me da igual me gusta mucho Black Guardian me gusta mucho Halloween me gusta mucho Metallica me gusta me gusta lo que sea mientras que esté bien hecho bien está siempre a mí de los primeros en hacerme click en la cabeza cuando llame porque yo antes de empezar a tocar la guitarra quería tocar la batería quería ser batería pero por razones de logística que no aumentaba la batería en la habitación el primero fue o sea el guitarrista que siempre me ha flipado y me sigue flipando que en paz descanse es de Van Halen es uno de mis uno de mis favoritos sí por no decir mi favorito bueno voy a ir acabando con un poco sueños ¿no? por así bueno sueños por así decir sí a día de hoy si os preguntaran en qué sitio os encantaría tocar y con qué banda sin límites ¿con qué elegiríais? ¿tocar yo con ellos o de teloneros? bueno la idea era la banda de telonera claro hombre si quieres el impulso de telonero del último de la fila podemos hacerlo ¿eh? esto puede ser muy guay te imaginas debe tener una coherencia exacto sí a ver pues tocar en un wifi o un sitio de esos un sitio grande pues las que molaría mucho a ver a mí Blinkwardian es uno de mis grupos preferidos entonces a mí tocar con ellos me molaría mucho por ejemplo vale Blinkwardian en el Wittin Center ¿no? venga no les vamos a llenar pero no les vamos a pasar de puta no, no estamos soñando Pedro o sea esto es libre cada uno pone sus límites en su cabeza no, no, no hay yo por mi parte tocaría con tantas bandas pero si tendría que elegir un sitio sería en un estadio de fútbol sea cual sea el camp el joder no tocó más San Ruses en Barcelona el Palau San Jordi en el Palau San Jordi con con Halloween y con otras muchas bandas no, no, no he dicho no hay límites pero pero tiene que haber alguna elección ¿qué te estás flipando? pues pega desde el Palau San Jordi a mí me fliparía por ejemplo Halloween en el Palau San Jordi bueno, muy bien oye, bien Madrid, Barcelona ciudad de Crácer me parece bien maravilloso yo para mí perfecto Barcelona sobre todo no nos vamos a ir a la cadena que está aquí a lo de mi pueblo venga, hombre hay gente que me dice pues mira quiero tocar en Nueva York con yo qué sé ¿sabes? hostias entonces me voy a me voy a corregir me voy a corregir porque claro estaba en plan en territorio nacional estaba en lo nacional con los límites ¿no? del confinamiento en el backend en el backend bueno y ¿qué nos queda por ver de Evil Impulse de aquí a poco tiempo? si a corto plazo ¿qué planes tenéis? bueno ahí hay una sorpresilla para que no podemos decir más si no ya no es sorpresa ni es nada vaya tenemos una horna preparada tenemos una horna preparada que creo que le va a gustar a mucha gente yo creo que va a ser una sorpresa muy agradable hay algo que viene de camino y una sorpresilla molona pero hay que tener paciencia ¿esta primavera o ya en verano? a ver si la primavera es la semana que viene ¿no? ya estamos en primavera quiero decir a lo largo de la primavera o ya en verano no vamos a ser tan crueles vale vale o sea Evil Impulse tiene una súper sorpresa preparada para esta primavera sí 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 vale pues por mi parte no sé si queréis añadir algo más eh darte darte las gracias por el por el apoyo por 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 eso por el apoyo por por dejarnos expresarnos por por que nuestra música llegue a a cualquier sitio a encontrar más gente mejor y básicamente agradecerte esta iniciativa bueno la verdad es que perdona Dani que te he cortado la verdad es que agradecida yo de verdad de poder estar con vosotros eh enhorabuena por el disco os lo digo de corazón eh a mí me ha encantado sinceramente si tengo que dar mi opinión personal va a ser positiva eh y nada os deseo todo lo mejor dentro de las posibilidades que tenemos actualmente pues que vayan saliendo cosas que os vaya yendo muy bien con este disco y nada espero veros muy pronto ojalá ojalá nos den suerte que vamos a salir como como las ovejas salen os van a tener que poner correa eh madre mía estáis estamos todos bueno estáis iba a decir estamos todos igual yo también en cuanto que me abran un poco las puertas madre mía vamos a necesitar años para quitarnos las agujetas si es verdad si porque tela ya verás pues nada chicos lo dicho muchísimas gracias por todo muchas gracias de parte del staff de Max Metal os deseamos lo mejor como ya he dicho y nada nos vemos prontito chao no chiquillos no gracias solo pasa junto sol N tree con ¡Gracias!